Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este evento online sobre la innovación en retail, en el que hablaremos de cuáles son los principales retos de retail y cómo vamos a poder hacerles frente, junto con el caso de éxito de nuestro cliente Key Home, para lo cual tenemos a Albert Gascon con nosotros. Buenos días, Albert. Hola, buenos días, Domingo. Que es IT Engineering de Key Home y que nos hablará luego del caso de éxito de su implantación. La agenda del evento online será una primera parte en la que os explicaré cuáles son nuestra forma de ver los retos de retail y cómo podemos hacerlos frente. Hablaremos de la unicanalidad dentro de esos retos y cómo las herramientas de gestión permiten hacerlos frente de una forma mucho más eficiente. Para ello haremos luego Zoom en el mundo de los procesos de los sistemas más de gestión y del conocimiento del cliente. Y luego pasaremos a Albert, donde nos explicará el caso de Key, que es una tienda y un fabricante de muebles que hizo una transformación un poco especial que luego nos contará Albert, ya que pasaron de ser primero un fabricante y un wholesaler al mundo luego del retail. Pero hemos querido también que nos hable de su caso, de su proyecto, para que podáis ver de una forma práctica cómo estas soluciones tecnológicas se pueden implementar en cualquier tipo de retailer. La duración aproximada del evento será de una hora. Estamos primero a comenzar hablando sobre cuáles son a nuestra forma de ver los desafíos que vemos en el sector de retail. Todas estas cajitas son desafíos o retos que las compañías, los retailers, tienen en su día a día, dentro de los cuales el primero es que habitualmente se tienen demasiados sistemas. No se suele tener un retailer, no suele tener un sistema único integrado para todos los canales, sino que suele tener quizás, empezó con un software puro de TPV en el cual llevaba la gestión de las tiendas, luego tuvo que desplegar el canal e-commerce de forma independiente y luego tuvo que ver cómo integrarlo con el software retail de los TPVs, luego quizás tiene otro software específico para finanzas que es independiente de los dos anteriores, luego cuando llegó el mundo de mi canal compró algún software específico para gestionar ese cruce de canales y lo implementó integrando con los otros software, entonces al final tenemos muchos, muchos, muchos sistemas, con lo cual esos son más costes, costes de implantación, costes de integración, costes de administración. Uno de los desafíos es reducir el número de sistemas, con lo cual reducimos los costes de la compañía, los costes operacionales, y los datos son mucho más consistentes. Entonces sabemos que cuanto más sistemas tenemos, más problemas tenemos con la consistencia de los datos, porque el mismo dato puede estar en varios sistemas, cuál es el bueno, lo integramos manualmente, automáticamente, si es automáticamente, pues ya tenemos que pensar una integración que vamos a hacer, a realizar y a testear. Entonces, cuanto más reduzcamos este número de sistemas, menos problemas de integración y menos costes de administración tendremos como retailer. También necesitamos reducir los costes al final, la gestión del inventario es crítica en el mundo del retail. Tener el stock adecuado en cada una de las tiendas, pues es una de las cosas más importantes, pues para al final vender todo tu stock en temporada y evitar en lo máximo posible dejar producto para final de temporada, para rebajas o para la ulus. Con lo cual, toda la parte de reaprovisionamiento y optimización de inventario, pues es otro punto importante, otro desafío que cualquier retail le tendrá. También tenemos muchas veces falta de control. Lo que hemos comentado al inicio, el tener múltiples sistemas que al final provocan datos aislados o integraciones a realizar, información que no es consistente, pues no deja unos procesos claros en la compañía y pues evita tener un grado alto de control sobre la información. O cualquier tipo de análisis que queramos hacer sobre la información de nuestro negocio. Y luego también puede que tengamos pérdida de venta, porque al final cualquier cliente que está interesado en un producto de nuestra marca, pero al final no acaba comprándolo, pues bien, porque no le estamos dando la herramienta adecuada o que no está teniendo una experiencia adecuada en el canal online para luego comprar un producto que acaba de ver en la tienda, pues son pérdidas de ventas que estamos teniendo, con lo cual la mejor forma de optimizar las ventas es aumentar esas oportunidades de venta. ¿Cómo? Pues con gestión adecuada de la fidelización, saber qué hacen todos mis clientes en cada uno de los canales y todas las interacciones que tiene con la marca, una gestión de cupones, cross, transversal a todos los canales, campañas, etc. De manera que podamos ir aumentando las ventas en los diferentes canales, con lo cual al final perdamos esa pérdida de ventas que estábamos teniendo si no tenemos desplegado adecuadamente todos los canales. Y por último, un desafío claramente es el consumidor. A día de hoy siempre está conectado, es un consumidor muy informado, es un consumidor que antes de ir a la tienda a comprar, nada ya se ha informado por redes sociales, por internet, desde cualquier tipo de dispositivo sobre el producto y es un consumidor on-i-canal, on-i-channel, que ahora hablaremos luego de ello. Entonces, todos estos retos son los que vamos a querer hacer frente como retailer. Lo primero sería pensar qué es on-i-channel, porque muchas veces pensamos que on-i-channel lo asemejamos a lo que es el quizá en colen, que el cliente pueda hacer la compra online.